Hoy les iremos las nuevas declaraciones sobre la explosión de la pipa de gas en la carretera México-Pachuca, hablaremos del nacimiento de un animal muy extraño y no, no es ningún político, de dos nuevas ladies que creen que su influencia las hace intocables e inmortales, de la historia completa de Kawachi y su exnovia y de unos implantes de senos bastante gatos. Aumentaron a 24 los muertos de la explosión de la pipa de gas en la carretera México-Pachuca y ahora surge una declaración que más bien me suena a chiste barato y miserable. El director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado explicó que la empresa regia no tenía nada que ver con la pipa que explotó. Según él, esa pipa portaba el logotipo de la empresa Termogaz ya que pertenecía a una red legal de distribuidores y que únicamente lo utilizaban como práctica publicitaria. En una entrevista, el representante de los distribuidores dijo que la empresa que transportaba el producto era Migar, mientras que el gas era propiedad del grupo metropolitano. Miren, en palabras más simples, les vamos a decir. Según ellos, la pipa que explotó era de transportes Migar dedicada al transporte de materiales peligrosos y ellos le rentaron esta pipa a gas metropolitano para transportar el producto de gas metropolitano. Y la razón de que el logotipo de Termogaz estuviera ahí, dicen, solo era por publicidad. Como los autobuses que tienen imágenes de películas, marcas, etcétera, etcétera. Esto porque Migar pertenece a la empresa Termogaz, entonces se ayudaban de manera publicitaria. Y ahora, como según ellos el gas que llevaba la pipa era de gas metropolitano y no suyo, ya no es su culpa y no tuvieron nada que ver en lo que los detuvieron. Yo no tuve nada que ver. Aunque el vehículo sea suyo y tuviera el logo gigantesco ahí pintadote como transportaba gas de otra empresa, según ellos, son inocentes. Que si no es Chan, es Juana, mi abuela. Miren, si el transporte es mío, yo soy la responsable de él, no mi perro ni mi abuela. Así que no inventen fantasías animadas de ayer y hoy. Por lo pronto, Termogaz ya dio de baja su cuenta de Facebook, ya que muchos usuarios únicamente entraban para atacar a la empresa. ¿Qué gays? ¿Se acuerdan de CatDog? Es una caricatura toda fumada, pero hermosa que veíamos en Nickelodeon, de un animal mitad perro y mitad gato. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que siempre entraba en conflicto su existencia con mis pensamientos, porque yo decía, ¿cómo carajos hacen del baño por la boca? O se iban así llenando de popó hasta que un día reventó y por eso dejaron de transmitirlo. No más lo sabremos. Qué tonta, nunca había pensado en eso. ¿Dónde? ¿Dónde te estiraban huge, te acuerdas? Ajá. Como ligas. ¿Dónde dejaba su popó? Nunca lo sabré. Bueno, ha llegado al mundo real. Nada más y nada menos que CatDog. Es neta que asco. Sí, la neta sí. Así como lo oyen, en la red social Ready, el usuario Am I Really The Last publicó unas extrañas fotos de lo que afirmaba ser el producto de una cruza entre un perro salchicha y un gato, propiedad de uno de sus amigos. Las imágenes están bastante bizarras y muestran una pequeña criatura del tamaño de un lápiz de madera. Algunos dicen que se puede tratar de una cría de un hurón, además están engañando a la gente. Yo creo que es un trabajo para Oxlack Castro. Tú sabes quién eres. Para quienes no conozcan a Oxlack, busquenlo en YouTube, está bien padre. Se dedica a resolver casos misteriosos, se los recomiendo. Resuelve este, porfa. Ah, es el que estabas viendo ayer. Sí, está padrísimo. El pequeño ser, la cosa. La morfida. Tiene la forma alargada del perro salchicha, pero su cabeza parece más la de un gato y el pelaje es una extraña combinación entre ambas especies. Nadie ha especificado el sexo del animalito. Qué raro, según yo, un embarazo interespecie es como... no muy posible que digamos. Pero bueno, al menos este cat dog sí tiene dónde sacar lo que come. Sí tiene punflas. Pues sí, no tiene cara en la cola. Ah, sí es cierto. Ahora van rápidamente las 5 de videojuegos. Número 1, el famoso juego en línea World of Warcraft pierde un millón de jugadores que quizá murieron de obesidad mórbida. No, no es cierto. Número 2, se ha presentado el nuevo trailer de Splinter Cell, Blacklist, la nueva historia de Sam Fisher, que saldrá a la venta el 22 de agosto para PlayStation 3, Xbox 360, PC y Wii U. 3, Rockstar Games reveló al fin nuevas imágenes de Grand Theft Auto V, por el cual sí esperé años el amor verdadero que... Este juego llegará a las tiendas el 17 de septiembre. Gracias, ya creo en ti de nuevo. Número 4, Microsoft anunció que presentará oficialmente el día 21 de este mes la próxima consola Xbox. Y pues... ¡Queda de ruidos! Número 5, el 70% de los Nintendo Wii de México se siguen ocupando como pisa papeles. El día de ayer les contamos de la madriza salvaje que le puso Jorge Kawachi a su exnovia y hoy tenemos la historia completa para ustedes. Primero aquí está la fotografía de Gabriela González, exnovia del diputado, boxeador, empresario... Todas esas cosas que en su imaginación es... Y bueno, aquí está. Se dice que Kawachi golpeó a su ex el pasado lunes hasta fisurarle el cráneo y fracturarle un pómulo, ya que él se enteró que Gabi ya tenía una nueva pareja. Digo, la neta yo entiendo el nivel de enojo que puedes llegar a alcanzar por culpa de un exnovio. Pero oye güey, esto es una total y nefasta bajeza y das lastima Jorge. Un informante dijo que la amenazó con una pistola, se la puso en la cabeza y la golpeó. Ella finalmente logró escapar y llegó al hospital para después acudir a la policía y presentar una demanda. De película güey, la historia. Sí, ya sé, maldito simio psicópata. No logré escapar. Es el simio psicópata. Kawachi, por supuesto, era de esperarse, negó los hechos en Twitter. No tuve ningún altercado con nadie en Puerto Vallarta. Nuevamente se me inventa un pleito que jamás ocurrió. No, no, eres un santo. Perdón, o sea, seguramente Gabriela se madrió sola así porque estaba súper aburrida o porque quería terminar con tu inexistente carrera. O quizá te amaba tanto que quería verse tan deforme como tú. Claro, yo sí te creo. Dijo nadie nunca. Yo sí me creo, Kawachi. Atentamente a su mamá. Estas son las cinco rápidas del espectáculo. Miley Cyrus, Elena Gómez y Rihanna aparecieron en la lista de las 100 mujeres que encabezan la lista de la revista Top Maxime's Hot. Otra de las mujeres que lograron entrar a la lista son Ashley Tinsdale, Emma Watson, Vanessa Hodgins, Rosie Huntington-Whiteley, entre otras. Refiriéndose a su cuerpo post-maternidad, Shakira dijo, Aún me falta mucho camino por recorrer. Todavía me faltan algunos kilos por perder, pero me veo decente. Y acerca de su hijo solo comentó, Es genial, es muy cariñoso, pero es muy vivo. Es como si supiera qué es lo que pasa a su alrededor. Miley Cyrus y Liam Hemsworth siguen en pie con los planes de la boda. Sus representantes dicen que se encuentran mejor que nunca y siguen adelante con sus planes. La teen mom Farrah Abraham dijo que su video, que por cierto vendió por un millón de dólares, no estaba planeado para salir a la luz. Ilusamente creyó que al ser con James Dean le ayudaría a protegerse a ella y a su privacidad, pero finalmente agregó que está muy contenta con esa decisión. ¿Quién en la vida? Cristina Aguilera y Alejandro Fernández se unen en el lanzamiento de una nueva canción llamada Hoy tengo ganas de ti. Es el tema de la nueva telenovela La Tempestad. ¿Es en serio que haces tu primer dueto con Cristina Aguilera y lo utilizas para una telenovela donde la protagonista es una Miss Universo? Estas mujeres que viajaban en estado de ebriedad y exceso de velocidad atropellaron a una persona y estrellaron el vehículo en el que viajaban contra una camioneta en la colonia Roma. Estas mujeres que al parecer son del team Lady Profeco presumieron sus influencias en el gobierno capitalino y ofendieron a policías para que no las detuvieran. Ellas son identificadas como Dalia, Ortega y Mayra y viajaban en un Porsche. Aparte bien Freddy. Bien Freddy las mujeres. Cuando Ortega perdió el control del vehículo que giró sobre su propio eje y con la parte trasera arrolló a una mujer que cruzaba la calle, señalaron los testigos. Justo lo que necesitábamos. Más déspotas que se creen superiores e influyentes. La inercia del vehículo causó que se proyectara contra una camioneta Ford Globo Azul que estaba estacionada. Dos patrullas de la Unidad de Protección Ciudadana llegaron al lugar y se afirmó que las mujeres se encontraban totalmente borrachas, ahogadas hasta el rabo y se tambaleaban por toda la calle. Justo lo que necesitábamos. Más déspotas que se creen superiores e influyentes y además que son unas alcohólicas irresponsables. Después aseguraron, la que iba manejando, luego luego gritó, no me toques cabrón, ni se te ocurra porque soy familiar de Alfa 3 y te vas a quedar en la calle. Alfa 3, güey, neta. Justo lo que necesitábamos. Más déspotas que se creen superiores e influyentes que son unas alcohólicas irresponsables y que además son familiares de pesados como Alfa 3. O eso. Estás cañona. Qué nervios, eso sí da nervios, sí. Dicen que las mujeres insistían en que de un momento a otro llegaría gente super pesada, super parada. Y no exactamente gorda. A ayudarlas. Estaban muy tomadas. Yo sí veía a los oficiales asustados. No se atrevían a meterlas a la patrulla. Justo lo que necesitábamos. Más déspotas que se creen superiores e influyentes que son alcohólicas irresponsables, familiares de pesados como Alfa 3, junto con policías temerosos que no se atreven a ejercer la ley. Después se dice que llamaron a policías mujeres a quienes también les tocó insultos y amenazas diciendo que se iban a quedar desempleadas. Qué gran emoción. ¿La puedes ver en mi rostro? Sí. Justo lo que necesitábamos. Más déspotas que se creen superiores e influyentes, que son unas alcohólicas irresponsables, familiares de pesados como Alfa 3, junto con policías temerosos que no se atreven a ejercer la ley. Y además también ofenden y agreden a otras mujeres. ¡Uy! Está padrísimo. De huevo. Entra su pedul. Al final los policías se negaron a dar testimonio e informar dónde habían llevado a las mujeres detenidas. La mujer atropellada de unos 50 años de edad fue canalizada al hospital Joco, mientras que una grúa remolcó al porch con rumbo desconocido. Se lo quedaron. Se robaron el porch. Se aparece en su garaje. Es coincidencia. Y los pesados familiares machos Alfa 3 y Ayin 15 jamás llegaron. Neta, qué ridículas, viejas. Ojalá se hayan recibido el castigo que se merecían. ¿Tú crees? No, pero ojalá. Ay, mis sueños guajíos. Si son familiares de Alfa 3, ¿tú crees que les iban a dar algo? Hoy les voy a hablar de un amigo que conocí en el gimnasio. Su nombre es... ¡JESUCRISTO! No, ya en serio. Es brome. Hoy les voy a hablar de unas boobies gatísimas. Los japonesitos y sus eternos inventos intrascendentes e inservibles han hecho una vez más de las suyas. Durante años, la gatita Hello Kitty ha gustado de una increíble popularidad, yo soy fan, lo siento, que la ha hecho uno de los personajes más reconocidos del mundo. Y pues si eres fan de Hello Kitty, no tienes chichis y tampoco clase, este producto es para ti. Los nuevos implantes mamarios de Hello Kitty, con moño rosa incluido para crear una bellísima deformidad, son para ti. Y así tendrás las boobies más gatas de la historia. Qué emocionante, ¿no? Padrísimo. ¿Lo quieres? No, la verdad no. Pero bueno, la buena noticia es que aún no se producen, aún se está buscando la forma de comercializarlos y ojalá jamás lo logren. Esto ya es demasiado, amigos. No es que les deseen mal, pero ojalá no lo logren. Porque además, no es broma, el creador busca que estos implantes le den forma de gatito a la boobie. Sí, por eso traen el moñito y todo el pan. Con todo y el moñito aquí vas a tener... Para que seas una deforme, ridícula y literalmente una gata forever. No bueno. Amigos, Eranma, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Ya vieron que ya le metimos como nueva seccioncita. Vamos a estar innovando. Yo creo que ya mañana será que ya tengamos como un nuevo intro y todo. Ojalá. Vamos a cambiar todo. Esperamos. Hasta de conductoras. No es cierto. Yo no jalo con ese pedo. Nos follow en Twitter, Facebook, compartan el video. Pongan sus comentarios, sus preguntas para el día que lleguen las preguntas. Que aún no sabemos que bien, pero llegará. Los cuales probablemente. Den like al video, obviamente en YouTube y le digo YouTube porque se me da la gana. Y en Facebook, en la página de SDP, también denle like, pongan sus comentarios también ahí. Comenten cosas bonitas porque en Facebook de SDP, híjole. Nos odian en Facebook de SDP. No hace falta Jesucristo. Los amamos. Adiós. Ya me voy como un pato. Ven nomás. No te quieres azotar. Ok. Ya está su solita. ¡Puta, qué calor! Es brotipo. Aparte tú bailas siempre. ¿Por qué no hace bailar? Para abajo. Y en los santos siempre la... Siempre. Como si estuvieras haciendo gym. Y ahora estoy como un pato, mira. ¿Me pueden decir quién es Alfa 3? Investigue en Google y si no supe quién era Alfa 3. ¿Tú sabes quién es Alfa 3? Es un código de los policías. Es como un comandante. Entonces es familiar de no sé qué. ¿De un comandante de policía? Sus mamadas. Sí. Seguimos. Mira, o sebre. O sigo siendo un pato. Sí. Porque yo me traje esto. Pero bueno. Ah, ya se acabó. Qué bueno, bueno. Dos. Dos mujeres y un camin. ¡Sí, ve! ¡Ganin! ¡Ah, ah, ah! ¡Viva!